Sonia, la superintendente de Acme Homes, tiene que hacer un recorrido final dentro de unas pocas horas y tiene dificultades para terminar la casa. Las contraventanas de la casa han estado pendientes durante semanas y acaban de llegar esta mañana. No hay trabajadores de molduras exteriores en el lugar, pero la cuadrilla de enmarcado de su compañía está trabajando en una casa cercana. Sonia le pregunta a Franklin, el capataz de la cuadrilla de enmarcado, si alguien de su equipo puede instalar las contraventanas en dos ventanas del piso superior para terminar la casa. Franklin sabe que será una tarea fácil, ya que el trabajador podrá pararse en el techo del porche, debajo de las ventanas, para hacer el trabajo y no tendrá que usar una escalera. Franklin accede a enviar a Aaron, el aprendiz, para que haga el trabajo, ya que la semana pasada recibió capacitación en trabajos de molduras exteriores.